Me engañaste No sabía, no pensaba que me iba a faltar el valor cuando quise dejarla No creía que me haría tan mal la tristeza que vi en su mirada Y me di cuenta que a pesar de quererte a ti no he dejado de amarla A ti yo he sido en tu vida, no has tu vida más Que viene corriendo a buscarte cuando ella se va No sigas hablándome así, yo hice todo lo que pude y no me pidas más Me engañaste, me mentiste y no fuiste conmigo del lado que tú más querías Te burlaste prometiéndome sin algo más de lo que tú podías Me engañaste, me pediste que espere por ti o te quedas con ella Y las noches y los días que mentí para estar un minuto contigo a escondidas Y las horas que pasé complaciendo las cosas que tú me pedías O te olvidas que yo pude haberme quedado sin ti, sin ella Y dime a mí todo eso de que me sirvió Si se lleguen aquí que he perdido seguro soy yo Tú sabes que nunca fue así, si quieres buscar un culpable seremos los dos Me engañaste, me mentiste y no fuiste conmigo del lado que tú más querías Te burlaste prometiéndome sin algo más de lo que tú podías Me engañaste, me pediste que espere por ti o te quedas con ella Me engañaste, me mentiste y tomaste cuando te se ponga y ahora me tiras Me usaste y tomaste conmigo el fracaso de toda tu vida Me engañaste, me pediste que espere por ti o te quedas con ella Me engañaste, me mentiste y no fuiste que espere por ti o te quedas conmigo del lado que tú más querías